¡Gracias! ¡Arriba, saltando, arriba, saltando, arriba! ¡Es así! ¡Una vueltecita, mamacita, una vueltecita, mamacita, una vueltecita, mamacita! ¡Canta, bella, canta! Si supieras cómo sufro al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte y decirte que te amo Mis ojos lloran por verte, mi corazón por amarte Mis labios por darte besos, estoy loca por tu amor ¡La gente más alegre, ¿dónde está? ¡La gente más alegre, ¿dónde está? ¡La gente más alegre, ¿dónde está? ¡Y cantamos fuerte! Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loca Me está matando este dolor Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loca Me está matando este dolor ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! Tu amor me hace llorar Me hace sufrir Vamos, vamos Para la gente linda de Hilo A Equipa Mis amigos de Tacna Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¡Eso sí! La gente maravillosa De Berlín y Estudios ¡Judriaca! ¡Vamos ahí! ¡Perú! ¡Canta! Si supieras como asumbró Al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte Y decirte que te amo Mis ojos lloran por verte Mi corazón por amarte Mis labios por darte besos Estoy loca por tu amor ¡Dimensión del amor! ¡De Elmer Castillo! Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loca Me está matando este dolor ¡Vueltecita! Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loca Me está matando este dolor ¡Una y otra hueltecita! ¡Una y otra hueltecita! ¡Una y otra hueltecita! ¡Vamos, vamos los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Una y otra hueltecita! ¿Dónde están los solteros? ¡Una y otra hueltecita! ¿Dónde están los solteros? ¡Una y otra hueltecita! ¡Solida, luz, dimensión! ¡Zapatea, baby, zapatea! ¡Te muestra todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve, mueve la escadera! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Y dónde está la hincha! ¡De herida, de herida, de herida! ¡Contigo, Junior! ¡Toda la mesa! ¡Va, va, va! ¡Ven a ese pasito, vamos! ¡Pasito, pasito! ¡Así, así, así! ¡Y dónde están los aplausos! ¡Dónde está la gente que está por este lado! ¡Gracias!